Hola, en este vídeo quiero presentarles el portal de Google Articultura. Acompáñame a hacer el recorrido juntos. Lo primero que vamos a hacer es dentro de nuestro buscador colocar Google Articultura. Dentro de los enlaces que nos aparecen vamos a seleccionar el adecuado. Vemos que hay dos enlaces en la parte superior con la página web correcta que es artsandculture.google.com Vamos a seleccionar el segundo. Dentro de la página web te recomiendo que antes de iniciar la exploración inicie sesión o te asegures que has iniciado sesión con tu cuenta de Google donde tienes almacenadas tus clases dentro de Google Classroom. ¿Por qué? Porque puedes compartir la información directamente desde el portal de Google Articultura. Para iniciar sesión nos vamos a la mano superior derecha donde dice iniciar sesión le hacemos clic e ingresamos nuestra cuenta de Google donde vamos a almacenar toda la información de nuestras búsquedas. Una vez que hemos iniciado sesión vamos a ver que nuestra cuenta ya está lista para almacenar nuestra información. Ahora sí vamos a empezar el recorrido. Antes de eso vamos a hacer un pequeño paréntesis porque podría darse el caso que te aparezca una ventana similar a esta. Es porque tienes que habilitar algunos servicios adicionales dentro de tu consola de Google Workspace. En este caso te recomiendo que consultes o converses con el administrador de tu consola Google Workspace dentro de tu institución educativa y le puedes compartir el video tutorial que te voy a dejar en los comentarios de este video donde te muestro cómo habilitar el portal de arte y cultura para todo el dominio o para alguna unidad organizativa donde vamos a utilizar cada uno de estos recursos. Dentro del portal podemos navegar por los diferentes menús para poder buscar los recursos o materiales que necesitemos. Lo que yo te recomiendo es que iniciemos por el menú principal y nos vayamos a colecciones y temas. Vamos a seleccionar colecciones para empezar nuestro recorrido y vamos a ver un conjunto de información que organizaciones como bibliotecas y museos han puesto a disposición para que nosotros lo podamos explorar. Muy bien, por ejemplo, vamos a hacer primero una exploración por letra y vamos a ir, por ejemplo, a la letra M. Vamos a avanzar un poco más rápido y aquí encontramos la letra M. Por ejemplo, vemos que dentro de la letra M está el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Aquí está. Vamos a seleccionar esta colección haciéndole clic y, por ejemplo, puedo empezar a explorar todo lo que esta colección me ofrece cada uno de los recursos. Si, por ejemplo, quiero guardar toda esta colección dentro de mis favoritos le hago clic en el corazón y posteriormente vamos a poder ver cómo puedo ingresar a ver nuestros favoritos y compartirlos. Siguiendo nuestro recorrido vamos a ingresar nuevamente a colecciones y esta vez vamos a hacer la búsqueda por mapa. Aquí tengo todas las posibilidades y, por ejemplo, me voy a ir a Perú para ver cuáles son las colecciones que tengo dentro de Perú y voy a seleccionar, por ejemplo, esta que me parece conocida o familiar que es la Biblioteca Nacional del Perú. Le hacemos clic y, de igual forma, puedo buscar colecciones alrededor del planeta seleccionándolo desde el mapa. En este caso, también voy a guardar toda la colección de la Biblioteca Nacional y, por ejemplo, si es que me interesa algún recurso en particular voy a buscar alguno por ejemplo, este de aquí y también lo voy a almacenar. Aquí vamos a seguir notando que hay algunas características particulares dentro del recurso que vamos a poder utilizar y que vamos a explorar. En este caso, simplemente lo voy a guardar en mis favoritos para poder decidir compartirlo más adelante. El segundo espacio que vamos a revisar es temas. Volvemos a la página principal y vamos a buscar temas. Está aquí. Dentro de temas nuevamente voy a poder revisar un conjunto de recursos y materiales esta vez agrupados por cada uno de los temas que el equipo de Google Arte y Cultura ha puesto a disposición. Vamos a ir, por ejemplo, a revisar. Hay muchísimos temas y por ejemplo, me interesa este tema de aquí las rutas de Cervantes. Le voy a hacer clic para ingresar a ver este tema y también lo voy a guardar dentro de mis favoritos. Recuerda que aquí están los favoritos. Yo lo he seleccionado y ya están guardados. De igual manera, puedo guardar cada uno de los recursos que este tema tiene a disposición. Vamos a regresar a los temas y vamos a buscar otro para también ingresar. Acá hay uno que me interesa, por ejemplo, Harry Potter, una historia de la magia. Vamos a ingresar y vamos a también guardarlo para después revisarlo y seleccionar algún material que queremos compartir. Si queremos buscar algún otro tema, volvemos y en este caso puedo hacer la búsqueda directamente a través del menú principal de la parte superior y me voy a la lupa. Le hago clic y en este momento voy a colocar el nombre, por ejemplo, Machu Picchu. ¿Qué información tenemos acerca de Machu Picchu? E identifico que a través de este ícono que es el ícono de temas tengo un tema para poder seleccionar. Voy a ingresar a las maravillas de Machu Picchu a este tema y de igual forma tengo muchísimos recursos que puedo explorar. Voy a guardar dentro de mis favoritos para posteriormente compartirlos. Dentro de cada uno de los recorridos puedo ver que hay materiales adicionales y diferentes. En este caso, por ejemplo, tenemos recorridos virtuales que gracias a Street View puedo hacer un recorrido más inversivo o puedo tener una experiencia diferente. también vamos a encontrar otro tipo de materiales como videos en 360 o imágenes en realidad virtual. Vamos a ir a otro tema por ejemplo vamos a ingresar a un tema por ejemplo Family Fun with Arts and Culture listo en este tema podemos ver que tenemos otro tipo de recursos por ejemplo vamos a ingresar a animales y aquí podemos ver que tenemos algunos videos en realidad virtual y tengo estas funcionalidades dentro de una computadora y como les comentaba si utilizamos por ejemplo la aplicación voy a tener alguna experiencia mejorada. Uno de los temas que merece una mención aparte es aprender con Google Arte y Cultura que es este de aquí dicho sea de paso hay muchísima información en inglés pero como vieron durante todo el recorrido aquí en la parte inferior aparece el botón de traducir con Google entonces si queremos utilizar el traductor de forma automática para poder identificar mejor o más rápido un material podemos utilizar este botón y automáticamente el traductor de Google nos hace el favor de traducir la información que tenemos en este portal vamos a ingresar por ejemplo a Aprende con Arte y Cultura aquí tenemos muchísima información dedicada para los profesores tenemos información organizada por subtemas dependiendo de cada uno de los cursos por ejemplo literatura informática geografía biología también tenemos planes de lecciones descargables si bien estos planes están en inglés ahí tienes un plan de lección actividades para poder compartir con tus alumnos y muchísima información que te va a servir de mucha ayuda para tus clases luego que hemos hecho el recorrido y hemos guardado muchísima información vamos a ir por ejemplo a los favoritos aquí tenemos toda la información que hemos ido guardando y que tenemos directamente disponible ya sea elementos puntuales los temas que hemos guardado las colecciones y por ejemplo me faltó guardar me faltó guardar aprender con arte y cultura de google voy a ingresar nuevamente al tema voy a buscarlo acá está aprende con google art and culture y lo voy a guardar y me voy a ir directamente hacia los favoritos aquí están en la parte superior y voy a ver que el tema se ha añadido directamente y si yo quiero compartir algún recurso elemento material dentro de estos temas por ejemplo voy a ingresar a uno de ellos si quiero compartir todo este tema puedo irme directamente al icono de compartir y puedo obtener el enlace aquí en la parte inferior simplemente le tengo que hacer clic para que se copie automáticamente y pegarlo en el portal o en la plataforma que yo esté utilizando con mis alumnos o puedo utilizar google classroom directamente donde se van a abrir todas mis clases de la cuenta con la cual he iniciado sesión puedo crear una tarea hacer una pregunta crear un anuncio crear un material directamente compartiendo este enlace en dicha clase esta opción de compartir la voy a tener disponible en casi todos los recursos por ejemplo si ingreso a uno de ellos puedo hacerle clic sobre el botón compartir y de igual manera puedo compartir directamente no todo el tema sino algún recurso o elemento particular que yo desee de igual manera por ejemplo si ingreso a alguno de los recursos puedo ver que de igual forma siempre tengo el botón compartir para poder enviarlo a mi clase o tener el enlace para colocarlo en la plataforma que yo esté utilizando finalmente quiero comentarte que a medida que estés haciendo el recorrido a través de el portal de Google Arte y Cultura te van a aparecer algunas insignias que vas a ir ganando gracias a tu exploración y estas insignias vamos a poder verlas directamente a través de el menú logros si ingresamos a los logros vamos a ver que se están almacenando una serie de insignias que vamos a ir recolectando y que nos sirven de una motivación a medida que vamos explorando más y más este portal te invito a explorarlo a obtener algunos recursos a compartirlos con tus alumnos tus colegas a compartir también este video con las personas que consideres necesarias para que conozcan y difundan este portal que Google ha puesto a disposición con muchísima información y hemos visto que no solamente hay información en inglés también hay muchísima información en español de bibliotecas y museos del Perú que nosotros podemos compartir directamente con nuestros alumnos o con las personas que nosotros consideremos necesarias en los comentarios de este video también te voy a dejar el enlace al webinar que hace poco hizo el equipo de Google Arte y Cultura donde compartieron esta información y muchísima información adicional que te recomiendo que revises el video este en inglés puedes revisarlo para obtener más información complementando a la que te he brindado en este video antes de terminar te invito a suscribirte a mi canal a darle like a este video si te gustó y a compartirlo con tus colegas para que tengan acceso a toda la información que el equipo de Google Arte y Cultura ha puesto a disposición de manera gratuita de manera gratuita Gracias.